Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Lamentablemente en las últimas temporadas la NBA ha estado muy marcada por todas las lesiones que han ido ocurriendo y esta temporada no es distinta a las anteriores. Hemos tenido muchísimas lesiones y la del día de ayer de Paul George fue realmente la última que bueno, veremos a ver qué sucede con esa situación, pero hemos tenido un cumulo de lesiones fuerte e importante a lo largo de todo el año por lo que me parecía interesante hablar un poquito de todas estas lesiones de cara al futuro más que nada, ¿no? en qué están el regreso de, bueno, de Gary Payton II, de LeBron James, de Anthony Edwards, de Zion Williamson hablar un poquito de todo esto que se viene de aquí en más para ver cómo pueden hacer para cerrar los equipos esta temporada con todos los problemas que está teniendo. Realmente si uno ve equipos en la NBA a día de hoy probablemente no haya más de 8 o 9 que se estén jugando algo que realmente tengan su plantel completo, todos tienen algún problemita por allí así que vamos a repasar un poquito en qué está la cuestión, no si no antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y justamente vamos a empezar con el caso de Paul George la situación con Paul George es complicada, en el día de ayer tuvo una lesión bastante fea a priori o al menos visiblemente fue fea, pero todavía no sabemos nada respecto a la gravedad hasta que no le hagan estudios y se sepa finalmente qué es lo que va a suceder, a decir verdad no sabemos de cuánto tiempo estamos hablando. Jean Rania comenta que se fue de la arena se fue del estadio con muletas y en un carrito, por lo que realmente hay preocupación hay una preocupación real de que la lesión pueda ser grave, esto es una obviedad obviamente cuando uno vio la lesión realmente la preocupación de que pueda ser grave es obvia está claro que uno se preocupa de que pueda ser grave, habrá que ver después qué sucede con toda esta situación pero Paul George obviamente preocupa y mucho en Clippers, de esto todavía no podemos dar demasiados detalles porque no sabemos absolutamente nada, más allá de que Paul George salió lesionado, se fue en muletas y poquito más seguramente en el correr de este día o mañana tengamos algunos detalles más de cómo va la cosa a ver si realmente tiene algo fuertemente lesionado o finalmente se puede recuperar quizás en el correr de no sé algunas semanas o algo por el estilo, mínimo un par de semanas se va a perder, eso es muy muy probable por otra parte pasemos al siguiente, Benzimos en este caso Benzimos no ha vuelto en estos últimos partidos, le preguntaron al entrenador, a Jake Bowne del equipo de Brooklyn Nets si Benzimos estaba por volver o algo así dijo que no estaba por volver, que no estaba por volver, que todavía le falta un poquito como para estar de vuelta, lo han dejado fuera por lo menos hasta el día 28 de este mes que lo van a reevaluar digamos, pero es muy probable realmente que no vuelva esta temporada dijo reitero, Bowne, que todavía, que todavía no lo han descartado para lo que queda de año digamos, porque además Brooklyn seguramente juegue playoff, habrá que ver si juega play-in eventualmente que ahí quizás pueda caer, pero si juega playoff, realmente los playoff arrancan todavía como dentro de un mes, por lo que realmente Benzimos podría llegar a volver eventualmente pero parecerá medio descartado digamos, a priori por lo menos para los próximos partidos sigue teniendo problemas en una de sus rodillas y en la espalda, cosa que le duele bastante por otro lado, LeBron James, lo de LeBron James lo hemos comentado bastante también Derby Hama habló hace un par de días, el día 20 de marzo, hace dos días específicamente dijo básicamente que se espera que en algún momento de la temporada LeBron pueda llegar a volver el tema es que claro, cuando, bueno, eso sí que no se sabe, cuando podría llegar a volver LeBron es algo a tener en cuenta, será faltando dos partidos, será faltando tres, no será porque sí será posibilidad obviamente, o sea, estás muy finito en tiempo calendario LeBron James ha estado, bueno, obviamente haciendo todo lo posible para volver se ha sometido a todos los ensayos y las pruebas que haya a ir a la vuelta como para tratar de hacer algo al respecto y volver pero estamos esperando, ¿no? Dicho esto, dicho esto, Lakers había dicho había dicho que lo iba a reevaluar dentro de tres semanas en su momento las tres semanas se están cumpliendo más o menos en estos días así que es muy factible, es muy muy factible que tengamos alguna novedad de parte de Lakers quizás mismo hoy, quizás mañana, quizás pasado pero es muy factible que haya alguna novedad en estas próximas horas porque reitero, LeBron James se lesionó en su momento y dijeron ahí que lo iban a reevaluar en aproximadamente tres semanas y las tres semanas se están cumpliendo creo que en el día de hoy o mañana o algo por el estilo, más o menos por ahí andaba la cosa así que esperemos novedades próximamente, ojalá las haya por otro lado, de parte del equipo de Memphis Grizzlies, Steven Adams Steven Adams ha dicho que se iba a perder por lo menos hasta el final de la temporada regular podría llegar a estar en playoff, habrá que ver qué sucede habrá que ver qué sucede si sale bien el tratamiento que está siguiendo se suponía que Steven Adams iba a volver se suponía que Steven Adams iba a volver esto lo anunciaron el 9 de marzo y le dieron de más o menos 4 o 5 semanas de descanso más digamos, o de reposo más o como quieran llamarlo, sin jugar esto pasó hace unos días, como les decía estaba considerado día a día Steven Adams o sea, que volvía en cualquier momento pero finalmente no se recuperó de la manera que la franquicia quería le hicieron otro tratamiento tratamiento diferente, digamos, a lo que venían haciendo anteriormente esta inyección de células MAD todo esto para ver si se podía regenerar un poquito esa rodilla un poco más rápidamente, bueno, lo reevaluarán en 4 semanas en este caso, estamos hablando de que le hicieron esa evaluación en 9 de marzo si va a ser reevaluado en 4 semanas estamos hablando de que sería el 9, después sería el 16 después sería el 23, ahí recién iríamos 2 semanas el 30 y más o menos alrededor del 6, 7, 8 por ahí del mes de abril seguramente por ahí más o menos tengamos novedades o capaz que un poquito más incluso habrá que ver qué sucede pero por allí estaría la cosa al fin y al cabo por otra parte vamos a hablar del equipo de Minnesota Timberwolves un equipo que ha estado bastante atacado por las lesiones de esta temporada Anthony Edwards oficialmente está listado como cuestionable para el día de hoy después de aquella aparentemente fea lesión que sufrió el pasado viernes y por suerte no fue para tanto no fue para tanto está listado como cuestionable existe la fuerte posibilidad de que Anthony Edwards pueda jugar esta noche incluso contra el equipo de Atlanta cosa que está muy bien cosa que me alegra mucho que obviamente Anthony Edwards esté disponible ojalá que así sea de lo contrario igualmente seguramente no jueguen el día de hoy pero estará disponible para el próximo partido o algo por el estilo el hecho de que esté listado como cuestionable implica que existe la fuerte posibilidad de que Anthony Edwards pueda estar en cancha muy pero que muy prontito fíjense ustedes que apenas hace 5 días que se torció absolutamente todo el tobillo como se lo torció aquel grito que se llevó en su momento yo sé que bueno capaz que no se rompió nada ni nada por el estilo que no fue tan tan grave pero el optimismo de que vuelva está por allí y es una muy buena noticia al fin y al cabo para los Minnesota Timberwolves pero la mejor noticia para Minnesota es esta que da Jam Charaña en el día de hoy hace un ratito nada más después de perderse 51 partidos consecutivos con una distensión en pantorrilla de grado 3 la estrella de Minnesota Timberwolves Carl Anthony Towns regresará esta noche contra Tantahawks ya es oficial y 100% confirmado hoy juega Carl Anthony Towns dicen las fuentes a The Athletic y Stadium quedan 9 juegos para los Timberwolves esta temporada mientras luchan obviamente por meterse a playoff es una notición realmente para Minnesota de cara a lo que se viene sin absolutamente ninguna duda gran noticia para ellos la realidad es que Minnesota necesita su equipo completo por supuesto que este equipo ha estado luchando a lo largo de toda la temporada muchas veces sin Carl Anthony Towns ahora últimamente sin Anthony Edwards muchas veces sin algunos otros jugadores que también han tenido lesiones Jalen Nowell por ejemplo es una pieza muy importante de este equipo y también han faltado unos cuantos partidos la realidad es que Minnesota realmente ha tenido problemitas a lo largo de este año pero que vuelva a Canal Anthony Towns es una gran noticia es un notición a decir verdad para este equipo de los Timberwolves me alegra mucho con él ojalá, la verdad a Canal Anthony Towns yo en lo personal le deseo absolutamente todo lo mejor en la vida pobre con todo lo que tuvo que pasar con todo lo que tuvo que pasar obviamente le deseo absolutamente todo lo mejor por suerte está recuperado ya de su lesión y va a poder estar de vuelta esta noche en cancha por otra parte Zion Williamson otro de los que está ahí metido en tema de de play-in y todo esto otro de los equipos que andan por ahí en la vuelta es el equipo de Pelicans sin duda alguna los Pelicans anunciaron el 8 de marzo miércoles 8 de marzo que seguía siendo revaluado Zion Williamson porque seguía sanando digamos y estaba mejorando según decían ellos pero que iba a ser revaluado en dos semanas a partir de eso 8 de marzo 15 de marzo 22 de marzo hoy deberíamos tener novedades de Zion Williamson hoy mañana capaz o pasado cuando dicen dos semanas tampoco son dos semanas 100% dos semanas pueden ser que sean en vez de 14 días como son de semana pueden ser 15 16 12 a veces se adelanta un poco puede llegar a cambiar un poquito pero más o menos en estos días más o menos en estos días tendríamos que tener novedades de Zion Williamson y esto es muy pero que muy importante lo último que ha dicho Jan Charania al respecto de Zion Williamson es que todavía no está entrenando digamos al 100% pero sí que ya está corriendo está haciendo trabajo de cancha en solitario está tirando al aro es probable que no vuelva hoy o mañana o pasado es muy probable pero no sería tan loco que capaz que la semana que viene ya lo veamos de nuevo la semana que viene estaríamos hablando más o menos cuando todavía falten 6-7 partidos quizás para terminar la temporada que podría estar Zion por allí es muy importante realmente que esté es muy importante para Pelicans a decir verdad Pelicans ha ganado un par de partidos lo que le ha dado un poco de oxígeno como para lo que viene ahora Pelicans juega contra el equipo de Hornets por ejemplo que si lo gana también toma más oxígeno se pone de mejor manera después también tienen un partido muy prontito contra el equipo de Blazer que podrían ganarlo y ponerse mejor todavía qué sé yo a la espera de Zion es lo ideal podría haberse dado la cuestión de que bueno si Pelicans hubiera caído un poco más o estuviera un poquito más lejos Zion ya directamente no volviera a esta temporada pero siendo que Pelicans está bastante bien y que Pelicans de a poquito se va realmente acercando acercando a la situación la verdad es que es muy 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 probable que finalmente termine volviendo en cualquier momento veremos qué dicen reitero con el próximo con el próximo estatus que le den con la próxima re-evaluación que hagan y el estatus que le den al jugador por otra parte Kevin Werther no está jugando últimamente por un problemita que tuvo en el otro día si ustedes se acuerdan contra no me acuerdo contra quién fue fue contra Utah no me acuerdo contra quién fue hace unos días fue no ha jugado sus últimos partidos ya creo que se va perdiendo cuatro partidos o algo por el estilo dicho esto está listado como día a día parece que bueno tiene un problemita por allí pero que no es tan grave por suerte por suerte comentan que no es tan grave todavía no ha vuelto a entrenar con normalidad y todo como que están llevando la situación medio con calma porque al equipo tampoco le hace falta mucho la verdad Sacramento está muy bien y no va a caer Sacramento el tercer lugar más o menos lo tiene en el bolsillo y la verdad que quedar segundo tercero no digo que es lo mismo porque bueno es preferible quedar segundo sí pero más o menos la verdad entonces tampoco es que lo van a forzar demasiado así que a Huerta lo están tratando ahí medio en dragones pero parece que no es nada tan grave es una muy buena noticia por otra parte Gary Payton segundo será revaluado el próximo jueves y esto es importantísimo la verdad para el equipo de Warriors Gary Payton segundo va a ser revaluado el próximo jueves será revaluado de ese problema abdominal que tiene por allí y hay optimismo en Warriors dice que pueda volver antes de que termine la temporada regular eso es lo que dicen por allí los Warriors obviamente podrían usar a Gary Payton segundo y sería muy bienvenido obviamente bla 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 lo que todos sabemos lo importante de poder llegar a ser Gary Payton muy importante y a estar muy muy atentos a esa situación Warriors hoy tiene un partido muy importante realmente contra los Dallas Mavericks muy importante y mañana la evaluación de Gary Payton será también muy clave realmente de cara a lo que se viene Warriors a partir de ahí tiene algunos partidos de local que tendrá que tratar de ganar tiene algún partido quizás también un poquito fácil que podrían llegar a ganar también habrá que ver qué sucede con eso pero bueno el partido ganado en otro día fue interesantísimo realmente contra Houston como para volver a levantar un poquito de cabeza si llegan a ganar hoy contra Dallas mañana anuncian que Gary Payton vuelve o lo que sea la verdad que podrían ser días interesantes para Warriors si la evaluación sale mal y hoy llega a perder el guardia contra Dallas bueno se cae todo obviamente y unos pasos hacia atrás veremos a ver qué sucede pero estén muy 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 atentos muy atentos con lo que pueda llegar a pasar mañana en este caso que van a reevaluar a Gary Payton por otra parte no es un lesionado pero me lo preguntan mucho la verdad me lo preguntan mucho qué pasa con Wiggins y la verdad es que no pasa nada no tenemos ni idea de lo que está pasando no sabemos si va a volver esta temporada si no Dream McGregor ustedes saben que tiene un podcast y estuvo hablando un poquito de eso hoy o sea muy por encima no dijo nada obviamente importante pero dijo dos cosas Dream McGregor primero bueno dijo que estaba muy triste y que le parecían repugnantes los rumores esos que habían que habían surgido respecto a la situación de Wiggins que lo comentamos la otra vez horrible decía Dream McGregor y bueno le criticó mucho a la gente que se hacía eco de esos rumores eso en primer lugar pero en segundo lugar habló de las ausencias del equipo de Warriors y dijo bueno veremos a ver si vuelve Gary Payton segundo lo dio como una posibilidad muy factible dijo básicamente Gary Payton que bueno probablemente vuelve ahora a final de temporada dijo Draymond importante y dijo bueno y Wiggins que vaya uno a saber que pasa dijo básicamente Dream McGregor no sabemos si vuelve o no no saben ni ellos mismos saben que pasa con Wiggins si va a volver o no va a volver o sea ellos saben lo que le pasa a Wiggins y por qué no está jugando cosa que nosotros obviamente no pero ellos no saben si Wiggins va a volver o no va a volver finalmente entonces la verdad que es tirar en el aire lo digo porque mucha gente me pregunta qué pasa con Wiggins decime qué pasa no lo sé no lo sé yo no lo sabe nadie más que un grupito muy selecto de gente que sabe eso es un grupito de jugadores nada más que está por allí que saben lo que está pasando y bueno básicamente esa es la cuestión los medios seguramente lo deben saber también seguramente lo deben saber pero no quieren hacer hacer sangre de eso digamos porque no es un poquito amarillista quizás debe ser algo grave seguramente y bueno habla bien de los medios que no lo digan que no lo ventilen al fin y al cabo así que bueno lo de Wiggins está en el aire pero la buena noticia es que Gary Payton está por volver en cualquier momento eso es un notición para el equipo de Warriors a decir verdad por otra parte ya que estamos hablando de Warriors Luka Doncic está listado como probable para el día de hoy así que casi seguro que juega Luka hoy día en el equipo de Dallas está listado como cuestionable Kyrie veremos si juega o no finalmente pero vuelve Luka seguro casi que vuelve Luka después de unos cuantos partidos que estuvo fuera un partido muy importante es que hoy es una final la verdad hoy es un partido casi de playoff para ellos dos porque el que gana se queda con el desempate de ese juego digamos de esa serie entre ellos una serie entre comillas pero la verdad que los equipos juegan series a lo largo de la temporada porque juegan varios partidos van uno a ganado cada uno y el que gana hoy se queda con su serie que implica esto que si quedan empatados en temporada regular cosa que es bastante probable porque los dos están a medio partido uno del otro están virtualmente empatados si empatan finalmente el que gana el partido de hoy se va a quedar con el puesto mejor digamos con la mejor posición en este caso que podría representar una ventaja de entrar a playoff o a play in que no es poca cosa podría representar un montón de situaciones así que habrá que ver qué sucede con todo esto porque Luka está de vuelta y obviamente eso es muy importante para el equipo de Dallas Mavericks ojalá que esté de vuelta y esté bien porque hemos visto también muchos jugadores que usualmente vuelven de sus lesiones y se nota que no están demasiado bien de hecho Luka estaba jugando lesionado y se notaba muchísimo que estaba jugando lesionado ojalá que Luka esté al 100% y pueda hacer de las suyas a uno le hace mucha ilusión obviamente ver a Luka en playoff sin duda alguna por otra parte de André Aiton no jugará esta noche contra Lakers un partido importante realmente el de Phoenix contra Lakers de el día de hoy especialmente para Lakers en general Phoenix se juega un poquito menos probablemente aunque también es importante para Phoenix ganar como para asegurar por lo menos ese cuarto lugar pero sí que es cierto que para Lakers es vital el partido de hoy sin duda alguna si Lakers llega a perder el partido de hoy y pierde después contra Oklahoma no digo que esté afuera al 100% pero se complica una barbaridad entonces a partir de esto bueno es una buena noticia para Lakers que Aiton no juegue dicho esto Aiton no tiene nada muy grave igualmente para los fanáticos de Phoenix tranquilidad absoluta de que Aiton tampoco es que tiene nada demasiado demasiado fuerte a decir verdad tiene un problema simplemente en la cadera y está listado como día a día digamos el pasado domingo no jugó justamente contra Oklahoma y ahora parece que no va a jugar tampoco contra contra Lakers pero bueno muy probablemente el próximo viernes contra Sacramento quizás esté o el siguiente partido seguramente sí que ya esté no es nada importantísimo reitero no es nada grave ni nada de eso pero sí que es cierto que por precaución como les digo o sea como Phoenix no se está jugando demasiado por precaución prefieren dejarlo un poquito fuera y que vuelva cuando esté al 100% cosa que está muy bien está correcto o sea hay que planear los playoff de la mejor manera pero bueno Lakers ha corrido quizás con un poquito de suerte últimamente de que los rivales siempre les ha faltado alguna otra cosa más allá de que a Lakers obviamente también hay que decir lo que le falta LeBron James por otra parte hablando un poquito de esto hay que hablar también de Durant a Durant lo bueno ustedes saben el día 10 de marzo se hizo su último su último chequeo en este caso y se dijo en aquel momento que va a ser revaluado que bien Durant en tres semanas tres semanas del 10 de marzo serían 17 24 y más o menos 31 aproximadamente más o menos por ahí andaría habían dicho hace algunos días nada más lo dijo Jean Charaña y hablaron desde medios afines al equipo de Phoenix Suns que existía la expectativa de quizás que quizás se adelantara un poquito la situación quizás se adelantara un poquito esto y pueda llegar a volver Kevin Durant durante los últimos partidos de marzo quizás o algún partido de marzo esa revaluación es el día 30 de marzo la próxima digamos que le van a hacer no creo yo que se adelante salvo que Phoenix esté realmente apremiado de tener que empezar a ganar partidos porque capaz que luchan el play-in digamos o existe la posibilidad real de luchar play-in si realmente Clippers ganan muchos partidos y Warriors y Dallas o sea todos tienen que ganar muchos partidos u Oklahoma no es muy probable realmente no es muy probable que caiga del sexto finish pero bueno la posibilidad matemática está por lo que realmente si llega a darse algo de eso bueno capaz que lo apuran un poquito dicho esto Durant igualmente está bastante bien no es que tenga nada súper serio lo están tomando con toda la tranquilidad del mundo a partir de la situación pero bueno también tengan en cuenta que el 30 de marzo es la fecha clave para saber cuándo vuelve finalmente Kevin Durant si es que vuelve ya quizás ese partido siguiente o lo que sea o se toman algunos partiditos por allí más por otra parte hay que hablar también del equipo de Utah Jazz porque Utah también tiene unas cuantas bajas Utah está peleando muy fuertemente pero al mismo tiempo con muchas bajas es muy curioso el caso de Utah la verdad porque han desarmado todo el equipo se han ido un montón o sea es como que tratan de hacer todo lo posible para tanquear pero es que el oeste en general es tan malo que ganas un par de partidos y te metes por allí en la vuelta y la verdad que Utah es la demostración más clara de que el oeste está para cualquiera porque el nivel es bastante bajo y Utah está bien la verdad se ha metido ahora décimo o sea está bien la pelea la situación es la siguiente con Markkanen Markkanen el día de ayer perdón antes de ayer no tu vez de ayer es martes ayer martes practicó al 100% o sea se lo vio practicando normal se lo vio practicando bien por lo que es muy probable es muy probable realmente que vuelva en el día de hoy Markkanen está listado como cuestionable para el partido en el día de hoy pero es bastante probable que vuelva realmente si practicó al 100% lo más factible y teniendo en cuenta que está terminando la temporada y todo lo más factible es que Markkanen vuelva en el día de hoy existen muchísimas posibilidades de que esto termine sucediendo quienes quizás no vuelvan son en este caso Clarkson que no va a jugar en el día de hoy tampoco tiene un problemita en un dedo la verdad que es curioso es curioso cuanto menos dicho esto a ver en el día de hoy juega Utah contra Portland es un partido importante para ambos la verdad es la última ficha que le queda a Portland como para tratar de meterse en pelea de lo contrario ya están virtualmente afuera es un partido que quizás podría llegar a ganar igualmente Utah más allá de que no esté Clarkson a ver si eventualmente vuelve ¿no? pero es muy curioso porque tiene un problema en el dedo Clarkson que obviamente le debe oler y todo pero hemos visto otros jugadores que han jugado con los dedos vendados directamente y juegan igual y Clarkson hace tiempo que está con este problemita no sé cuánto hace pero hace unas cuantas semanas y sigue sin jugar la verdad que es curioso cuanto menos pero bueno hoy Markkanen sí hoy Clarkson no y hay que hablar también de Colin Sexton que es otro de los que está por allí va a estar afuera otra semana Colin Sexton por lo menos esto decían el 16 de marzo en el día de mañana se cumple dicha semana así que habrá que ver habrá que ver realmente qué pasa con él si eventualmente vuelve o no si eventualmente vuelve o no Utah ha hecho esto digamos ha pasado semana a semana más o menos los reportes así que habrá que ver qué dicen mañana pasado por ahí lo evaluarán de vuelta y sabremos bien si vuelve o si ya no vuelve o qué sucede o si para play si es que clasifican o qué pasa con él pero bueno Colin Sexton está bastante complicado por allí también así que bueno este ha sido un reporte digamos de lesiones que se han dado en el último en el último tiempito y que me parecía la verdad bastante bastante interesante de comentar porque todos los equipos importantes que se están jugando algo tienen algún jugador por allí medio tocado entonces me parecía clave realmente hablar un poquito de eso creo que no me ha faltado ninguno los que no nombré digamos algún jugador no sé Lowry por ejemplo que está día a día o jugadores de esa índole que están realmente listados como día a día y esto implica que bueno vuelven en cualquier momento o ya han vuelto y capaz que algún partido no juegan lo que sea son lesiones de no mucha importancia pero creo que no me salté ninguno de los que realmente tienen lesiones medio fuertes o que han tenido la buena temporada y que se están recuperando de ello así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima chau 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 ¡Suscríbete!